Que Shakira se está divorciando de Pique, te imaginas dos personas exitosas y aún así enfrascadas en el malestar. Se nos ha dicho desde niños que cuando seamos grandes tenemos que tener éxito y el éxito es tener dinero, ser famoso, tener un gran trabajo en la vida, casarse y tener hijos. Todo esto lo hizo Shakira y Pique. Sin embargo, ahí los ves enfrascados en el malestar. Ahora déjame preguntarte ¿cómo está tu vida? Porque eso sí, no necesitamos ser ricos ni famosos para estar enfrascados en el malestar. Todo porque una idea, un concepto de nuestra niñez está metido en nuestra mente. Ese concepto que nos obliga a vivir en malestar. Es por eso que ahora yo quiero ayudarte y ahora ya lo podemos hacer a larga distancia. Puedo ayudarte a deshipnotizarte cuando uno está hipnotizado. Con toda esa sarta de ideas que nos implantaron durante nuestra niñez, lo más seguro que el malestar va a ser nuestra manera de vivir. Te pregunto yo a ti, ¿despiertas tú feliz en las mañanas? ¿Te acuestas satisfecho y pleno en las noches? ¿Disfrutas de tu cuerpo, de tu mente, de tu vida? ¿Disfrutas los colores y disfrutas enteramente de la vida? ¿O estás enfrascado en el malestar como muchas personas, incluso los ricos y famosos? Yo creé un método para deshipnotizar a las personas que se llama deshipnosis. Tú me preguntarás, es que yo nunca me he hipnotizado, a mí nadie me ha podido hipnotizar. Ahí está el problema, que dicen que el arma más poderosa del diablo es que no creas que existe. Y quizás no te has dado cuenta, pero sí estás hipnotizada. Desde que eras niña te hipnotizó tu madre, tu padre, con todas esas ideas de que el dinero es difícil ganarlo, que la vida es dura, que los hombres son malos, que te tienes que defender, que te tienes que cuidar. Y lógicamente nadie te enseñó que era fácil obtener todo, que tú podías curar con tu mente, que tú podías lograr todo lo que te propusieras lograr. Ahora yo quiero deshipnotizarte y lo podemos hacer aunque tú estés lejos. Mi clínica se encuentra en Tijuana, México, pero si tú estás en cualquier otra parte del mundo, yo te puedo ayudar a la distancia. Vamos a trabajar 33 días desde tu casa, pero tú tienes que estar dispuesta a querer cambiar, porque te voy a poner ejercicios que vas a tener que estar haciendo por 33 días. Comunícate conmigo, te voy a despertar. Soy el Dr. Victor Giordani. Llámame en Estados Unidos al 619-799-1163. Comunícate!